¿Ya fui al banco a cotizar y el ejecutivo me dice que primero tengo que encontrar un proyecto? Entonces, dígale al ejecutivo que por favor le dé el presupuesto máximo para inversión para compra de su vivienda. De esta manera, usted se asegura que al salir a buscar un proyecto residencial, usted estará observando casas dentro de los rangos correctos.